Star Media presenta Hola Buenos días, tu café, ¿cómo te gusta? Gracias ¿Me das un poco de sirope, por favor? Por supuesto Gracias, tómalo Bueno, ¿dónde está tu Igor? Llega tarde, como siempre Enseguida viene Sí, sí Cuando tus padres son unos médicos famosos, no necesitas estudiar No es cierto, Igor tiene talento Es rico y guapo también El problema es que no quiere casarse, ni te ha presentado a sus padres Oh, Llega, lo más importante es que me aman Sí, sí Hola, ¿nos damos prisa? Si llegamos tarde a la psiquiatría, tendremos que trabajar más Vale, vengo pronto Mira lo que... Las clases de hoy han terminado ¿Qué quieres decir? Hola, mi padre tiene su aniversario Vamos a mi casa ¿Tus padres quieren conocerme? No estoy bien vestida Deja eso, estás genial No tengo regalo Pasamos por la residencia, por favor Pero rápido, por favor De acuerdo Espera Da una vuelta Arregla el pelo Un segundo Perfecto Demonios, espera Cule, tira esa cámara ante Toluviana No digas eso Es una Polaroid De los mediados de los 70 La compré ayer Aquí estamos Vamos Sonríe Una foto desafortunada Adelante Quítate la chaqueta ¡Uy! ¡Alexandra Nikolaevna! Buenas tardes, soy Masa Muchas gracias por invitarme a su casa Igor me ha hablado tanto sobre usted Para empezar, soy Alexandra Nikitschna ¡Perdone, por favor! En segundo lugar Igor, no me has dicho que venías acompañado Es para usted, son setas marinadas Mi tía las ha traído de su pueblo Es para la comida Gracias Pero no comemos ese tipo de cosas ¿Verdad? Qué lástima Son muy sabrosas Mamá, las he probado Están muy ricas Vas a ser médico si no me equivoco ¿Habrás oído de una enfermedad grave llamada botulismo? Sí, la conozco Pero mi tía Svetl lleva años marinando setas Y nadie se ha envenenado nunca No entiendo lo que está pasando, Igor Nos sentamos en la mesa hace media hora Venga Por favor, pon las flores en el florero No prestes atención Es que a mi mamá no le gusta que llegue tarde Vamos Todo está bien, vamos ¿Ha venido nuestro Igor? Sí, pero no solo Con una Masha ¿Qué te pasa? Masha Masha, ¿qué pasa? ¿A dónde vas? Vuelvo a la residencia No te he presentado a mi padre No creo que sea necesario Igor, te estamos esperando ¡Feliz cumpleaños! Masha, Masha, Masha Tendrá frío y volverá Cálmate Es ridículo ofenderse tan fácilmente Mamá Vamos Es el cumpleaños de papá hoy ¿No vamos a estropear su celebración? Por fin, Igor Hola Aquí está nuestra Igor Siéntate a la mesa Dios mío, ¿cómo está? ¿Le dio mucho daño? Me parece que estoy vivo Madre mía Espere, soy médico Casi ¿Qué le duele? Dígame Mi brazo Mi brazo Llamamos a la ambulancia Un momento ¿Por qué saltaste debajo de las ruedas? Casi un médico ¿No quieres vivir? Lo siento mucho No lo había visto Deja que le ayude Yo puedo Un segundo ¿Está sangrando? Es ketchup Andrey no tendrá su pizza Gracias a Dios Tengo un pañuelo Espera un momento Eres graciosa En cualquier caso Tiene que ir al hospital Tiene que hacer una radiografía de su brazo Estará bien como está ¿Qué quiere decir está bien? ¿Está loco? ¿Y si su brazo está roto? ¿O tiene conmoción cerebral? ¿Le duele algo? Por cierto ¿Tiene vértigo? A ver Tranquilo Pues sí, tengo vértigo Mi cabeza está dando vueltas Sigue dando vueltas Cuidado Puede perder la conciencia en cualquier momento Así que sea enferme Estoy mejor ahora Creo que el dolor pasará Después de un beso ¿Está de broma? Dime ¿A dónde corrías llorando? ¿Chica de vestido tan campestre? Que se besen Que se besen ¿Has tenido una discusión con tu novio? No quiere casarse contigo ¿Verdad? ¿Por qué casarse? No es eso ¿Cuál es el problema entonces? Su madre Quería presentarme a sus padres Pero su madre No le gusté Yigri ni siquiera me apoyó con su mirada Entiendo No se casará pronto Pero no te enfades No es ningún problema Puedo casarme yo contigo si quieres Usted tiene que ir al hospital ¿Por qué al hospital? Mejor al registro civil Basta de bromear No estoy bromeando Lo digo en serio Tal vez sea nuestro destino Chica del vestido campestre ¿Nos vamos? Vamos Se lo suplico Vámonos Era una broma Hola, hola Tiene un vestido muy hermoso Gracias Mi novio y yo hemos decidido casarnos ¿Nos puede ayudar? ¿Cuándo habéis tomado la decisión? Hace mucho Hace 10 minutos Chicos Sabéis que primero tenéis que presentar una solicitud Sí, lo siento Vámonos, por favor Por supuesto que lo sabemos ¿Tienes tu pasaporte contigo? Por favor, no me siento cómoda Si he tomado una decisión La sigo sin falta Si no nos registras ahora mismo Tal vez ya no vuelva a ver a esta chica Vamos a parar este circo De acuerdo De acuerdo Vámonos Dios mío ¿Llamó la ambulancia? Creo que se desmayó Su brazo está roto ¿Puedo traerle un poco de agua? No necesito agua Ya nos han casado Por favor Vamos a llamar al taxi Y vamos al hospital Bien Pero solo después de que nuestra solicitud haya sido aceptada De acuerdo Aceptaremos vuestra solicitud Pero que sepáis Podremos registrar vuestro matrimonio solo en dos meses Tenemos cola Gracias Espera Aquí estamos Cuidado No te preocupes Yo puedo solo Estamos ¿Cómo va a ir solo con la moto? Sin problema Mi amigo tiene un garage cerca Ahí iré ahí ¿Cómo puedo no preocuparme? Buenas tardes, Elena Grigoyevna Buenas tardes, Masha Hola, Elena Grigoyevna Buenas Hola ¿Seguimos rubeando, no? Sí Se lo dije Eso es serio Lo que hay entre nosotros es serio Y esto es una broma Entonces Nos seremos fieles En las alegrías Y en las penas Hasta que la muerte nos separe Nos veremos ¿Y su chaqueta? Quédatela Ya me darás cuando nos veamos Hola, Andrey ¿Qué tal? ¿Dónde te rompiste el brazo? Fue como una película clásica Me caí y me desmayé Y cuando me recuperé Ya había una escayola en mi brazo Sacrifiqué nuestra pizza Para una chica maravillosa Escucha ¿Todavía quieres comprar mi moto? Claro ¿Por qué? No puedes vivir sin ella Es cierto No puedo vivir sin algo más Tampoco ahora Necesito dinero Si me haces un favor Te regalaré mi casco Más Dime la verdad Tu debía no he cortado la etiqueta Me han dicho que si el vestido No me quedaba bien Podría devolverlo Lil ¿Sabes si se puede retirar Una solicitud de matrimonio Del registro civil? ¿Qué dices? Hice una tontería ¿Decidiste casaros? Señorito No puede entrar aquí Las visitas están prohibidas A partir de las 10 Cinco minutos Solo cinco minutos Masha, ¿vienes con nosotros? Masha, ¿qué pasa? Te he llamado 100 veces Y tú apagaste tu teléfono No lo apagué Lo rompí ¿Qué quieres? ¿A dónde va? Soy el mexajero ¿Quién es Masha Yigorova? Soy yo Pero no he pedido nada Yo solamente entrego pedidos Este ha sido pagado Seguirme aquí, por favor Lil, ¿has pedido una pizza? Chicos Basta ya ¿Qué pizza? ¡Os estás burlando de mí! Felicidades por vuestro compromiso Claramente seré yo la amiga de la novia Espero que ese vestido quedara bien para la boda ¿De qué estás hablando? Venga ya, conspiradores Masha me lo contó todo Me dijo que solicitaste el matrimonio en el registro civil ¿Cuándo lo celebramos? Sí, me voy a casar ¿De verdad? Ok, me pensaré sobre tu propuesta No me caso con usted, Ygr Mijáilovic ¡Qué miedo! Lo dijiste con un tono tan serio En serio Lilia, ¿qué le pasa a tu amiga? Adiós Adiós Como tú digas Masha Masha ¿Te das cuenta de lo que has hecho? Lleváis juntos dos años Y lo arruinas en un momento Él no volverá Bien No le necesito Madre mía Piensa en lo que estás diciendo Es el hijo de la profesora Bagdanova ¿Y qué? Pues eso Un buen piso Un buen trabajo Una gran vida ¿O quieres currar en la ambulancia de tu barrio toda tu vida? ¿Por qué no te gustan las ambulancias? Uf, Masha Espera ¿Con quién te vas a casar entonces? Lilia Tampoco entiendo nada ¿Hola? Masha Mira por la ventana Mi vestido favorito Mira por la ventana No puedo vivir sin ti Sin ti Te estoy esperando ¿Por qué estás gritando? Fuera de este césped Tus ojos se han vuelto loco Mi vestido favorito Lilian Gregorio Lo siento mucho ¿Qué derecho tenés de pisar mi césped? Mi vestido favorito No puedo vivir sin ti Él no puede vivir sin ti Bésame Bésame Bésalo Fuera de aquí Todos 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 Mi tía me dijo que mis padres murieron solo dos meses después Estaba súper enojada con ella. Más tarde me di cuenta de que ella solamente trataba de proteger a una niña de cinco años de sufrimientos innecesarios. Ella es mi única familia. Bueno, hasta hace poco. Mi padre murió hace unos años. Fue un infarto. Mi madre es bibliotecaria. Es una profesión que se está extinguiendo. Ella es una mujer maravillosa. Estoy seguro de que ella conoce toda la literatura mundial. Brindamos. No voy a dejar de que ella la pierda. No. A mi madre, esp acabar de que ella lograma. Sepay me atrap 대팔. No voy a dejar de que ella sea nadar. Nos vamos a casar pronto, ¿y aún estás mirándote alrededor? Nuestra boda es en 24 días. ¿Nos conocimos hace solo una semana? Me parece que te conozco toda mi vida. A mí también me parece lo mismo. Bien, estudia bien. Mamá nos está esperando para cenar esta noche. ¿Le has contado sobre mí? Por supuesto. No las puedo presentar el mismo día de la boda, ¿o sí? Nos vemos. Hasta pronto. Masha, vamos a dejar de pelear. Hacemos las paces. Mi madre no es fácil, pero no es la razón para romper nuestra relación, ¿no? ¿Qué relación, Igor? No tenemos ninguna relación. ¿Qué quieres decir? Lo que acabo de decir. Pregúntale a tu mamá. Masha. Masha. Volverás corriendo a mí. ¿Qué está pasando? No entiendo qué mosca le ha picado. Todo parecía estar bien. Todo parecía bien para ti, Igor. Las chicas quieren ser constantemente conquistadas. Lilia, habla con ella. Son amigas. Te va a escuchar. ¿Y cómo me vas a agradecer por eso? Serás amiga de nuestra familia. ¿Está bien? De acuerdo. Más concreto, por favor. Primero hablaré con mamá y te encontrará un buen sitio para hacer tus prácticas. ¿Te parece bien? De hecho. Y que sepas que hay muchas chicas además de Masha que no son peores que ella. Correcto, pero no me interesan. Haz algo para que vuelva en sí antes de cometer algo tonto. ¿Lo harás? Igor, ¿tú? Sois idiotas. Qué declaración más profunda y oportuna. ¿Y no es así? Habéis discutido por purras chorradas. Lilia, primero, su madre casi me comí viva. Igor ni siquiera lo notó. Su mamá se acostumbrará a ti. Igor podría proporcionarte un lugar seguro. O más vale, una jaula de oro. En segundo lugar, me enamoré. Y no necesito a nadie excepto a Sasha. ¿Y qué pasa si estás equivocando? Tienes razón. Primero, me enamoré. Y todo lo demás ni siquiera importa. No hablaremos de eso, por favor. Chicas, me he cansado de buscarlas. Entonces, tenemos la excursión organizada. Masha, tú traes tus deliciosas empanadas con setas. Lilia, somos responsables del agua y del pan. ¿Entendido? Sí, señor. Sasha tiene cinco años aquí. Está con un disfraz de conejito. Masha, no te imaginas. Pasé una noche entera cosiendo ese disfraz. No consiguió hacer las orejas bien. Miren lo que acabo de encontrar. Qué cámara más linda. Luego fue Silma. ¿Sabe cómo Sasha se rompió el brazo? Eso fue mi culpa. No te preocupes. Fue una bendición encubierta. Y te conoció. Y además, por fin, se disfrazó de su moto. Mira qué collar me ha regalado. El hambre es alquitrán hecho de viento. Un fragmento brillante de la luz del sol. ¡Mamá! Sasha, ¿has vendido tu moto? ¿Por qué no? Iba a venderla hace mucho tiempo. ¿Nos tomamos un té? Ah, voy a encender la tetera. No se borra sin mí. ¿Quiere que le ayude? No, 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 gracias. Yo puedo. Dame una sonrisa. Uy, prefería que me ayudases. ¿Y dónde está? Vendrá pronto. ¿Cuándo viene? Lo siento, no sabía que él también vendría. Tal vez no vayamos. ¿Por qué no? No hemos hecho nada malo. Vamos. Hola a todos. Hola. Ha llegado el músico. Nos vamos a divertir. ¡Claro que sí! ¿Qué sueles tocar? Cualquier cosa. De la música folclore hasta los Beatles. Con una sola mano. ¡Qué artista! Chico centrado. Vaya payaso. ¿Por qué llegan tarde? Si lo necesitan, mi cabaña está cerca. Tengo gallinas y huevos allí. Me llamo Pasha. Estamos. ¿Y eso es volébola? Sácanos una foto, sonrisas, bien, no estás intentando lo suficiente, puedes quedarte sin buenas prácticas. ¿Pero qué puedo hacer? ¿Están enamorados? Cole, vamos allí. ¿Qué bonito es el paisaje? Tengo una sorpresa para ti. ¿En serio? ¿Por qué también tengo una sorpresa para ti? ¿Quién hablará primero? Hazlo tú. No, déjame hacerlo a mi primera. Sácanos. Estoy embarazada. No me lo puedo creer. ¿Y cuál es tu sorpresa? No se puede comparar con la tuya, por supuesto. Es para que esté siempre a mi lado. No me iré a ningún lado. No te preocupes. Es para la felicidad. Sí. Lo siento. ¿Quieres un pepinillo salado? Tenemos aceitunas también. Chicos, esperen. Estoy cansado. Voy a echar una siesta corta. Vamos, traeré una manta. Vamos, sonreír. Todo está bien. ¿Te duele la cabeza? Te amo. Te amo. Yo también te amo. Serguéi, ¿por qué tardas tanto? Venga. Listo. Llévatelo. Qué bien huele. ¿A que sí? Dimon, ¿qué? Toma. Venga. Eres nuestra esperanza. Perfecto. Todo saldrá genial. No lo quemes. Hecho. ¿Mamá? Ana Stepanovna. ¿Qué ha pasado? Salgo enseguida. Masha. Lilia, necesito volver a la ciudad urgentemente. Volveré por la mañana. Masha está durmiendo. Por favor, pídele que me llame cuando se despierte. ¿De acuerdo? De acuerdo. Gracias. Pasha. 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 Necesito volver. Ya necesito volver a casa. Pepe. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Se van a unir todos a la foto en algún momento? Genial, déjalo. Rápido, rápido. La luz se irá pronto. Venga, chicas, ¡vamos! ¡Vamos! Tira esa cámara vieja, no tendrás que atrapar la luz del sol. ¿Cómo lo sabes? Lilia, ¿necesitas una invitación especial? Venga. Todo el mundo ha pasado a las cámaras digitales y tú todavía te molestas con las películas. Déjame explicarle a los más inteligentes de nosotros. La película te brinda la profundidad y los detalles que las cámaras digitales no pueden proporcionar. Depende de los pixeles. Mis antigüedades me funcionan de maravilla. ¿Cuál puede abrir un museo de cámaras en su habitación y exponerlas por dinero? Vamos, chicos. ¿Sonreír? Loible de los discos. No lo mucho. Chac… ¿Tú qué haces aquí? ¿Dónde está Sasha? ¡Masha! 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 Chicos, ¿habéis visto a Sasha? No sé dónde está. Yo sí. Ha vuelto a la ciudad. ¿Cómo llegué a la ciudad? ¿Y por qué no me despertó? ¿El teléfono está apagado o fuera de cobertura? ¿Fuera de cobertura? Iré a la ciudad también. ¿Estás loca? ¿A dónde vas a ir tan tarde? ¿Irás mañana con todos los demás? Y además se acerca la tormenta. ¿Qué pasa? ¿Por qué no? ¿El teléfono está apagado o fuera de cobertura? Pero está bien ahora. ¿Y Sasha? No lo sé. No lo he visto. Disculpe. ¿A qué hospital él llevaron? Ambulatorio número 2. Gracias. Muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Lluvia Fasilina. Hola, Masha. ¿Dónde está Sasha? ¿No vino a verla? Pensaba que estaría aquí. No. Le llamaba desde la mañana, cuando me sentí mejor. Su teléfono está apagado y no puedo contactar a André tampoco. Masha, ¿puedes visitar la casa de André? Quizás él sabe dónde está Sasha. Claro. Pero no se preocupe, por favor. Volverá pronto. ¿Cómo se siente? Mejor. No deberían haber llamado a la ambulancia. Solamente estoy ocupando la cama de alguien más. ¿Sabes qué? Recoge todos tus cosas en la residencia y ven a vivir con nosotros. Lo harás, hija. ¿estás sin luz? Lo harás con que me haga más. No, no. No deberían perderse tranquilo. No derechos. ¿Qué estás haciendo aquí no tienes? ¿Quién es así no? Mi padre ha muerto. Lo siento mucho. Masha. Te echo tanto de menos. Escucha. Vamos a empezarlo de nuevo. Igor, ¿estás borracho? Por favor, vuelve a casa. Nada puede pasar entre nosotros. ¿Por qué? La respuesta es muy simple. Le quiero a Sasha. No se sabe nada de él desde hace seis meses. Eso no cambia nada. He hablado con el investigador y él piensa que… Yo también he hablado con el investigador y no hay… No hay esperanza. No debes decir eso. Masha, escucha. Es mi hija. No. No es tuya. No me importa, Masha. No me importa. Te quiero. Tú y la niña tendrán todo. Seré un buen padre y un buen esposo, Masha. No puedo vivir sin ti. Igor, vete a casa. Estoy muy cansada y necesito descansar. Sí, por supuesto. Vamos a reservar el carrito que te gustó. Y tan pronto como nazca nuestra niña, lo compraré. ¿Te parece? Sí. ¿Estás triste por algo? No, estoy bien. No me puedes engañar. ¿Qué ha pasado? ¿Hay algún problema con la niña? No, no. Tanichka está bien. Sí. Quiero llamarle en honor de mi madre. Tanichka. Lo haces bien. Entonces, ¿cuál es el problema? Resulta que muchas chicas darán la luz con sus maridos al lado. Y me sentí muy sola. Tranquila, niña. ¡Sasha regresará sin falta! ¡Todo estará bien! Y todo estará bien. Sí, lo voy fácil, pero no lo espero mucho. ¡Sasha! 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 ¡Masha! 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 ¿Estás bien? No. Me duele mucho. ¡Masha! 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 ¿Cómo te sientes? ¿Acabas de despertarte? ¿Qué usted hace aquí? Diste a la luz en mi hospital. Y debo decirte que eres una madre muy responsable. ¡Mamá! ¡Tú diste suerte! Decían cesáreas los mejores especialistas y lograron evitar la hipoxía, aunque la niña nació cuatro semanas antes de la fecha prevista. ¡Muchas gracias! Él ya estará bien. Eso espero. Agregaremos a un fisioterapeuta y masajista más tarde. Todo estará bien. Has tenido suerte dos veces, Masha. La ambulancia te trajo durante el turno de mi hijo. Él asistió al parto y fue el primero en tomar a Lisa en sus brazos. ¿Qué, Lisa? ¿Vuestra hija? ¿Por qué, Lisa? Yo... Porque es un gran nombre. ¡Lizaveta! Mamá, trae un florero. Lo hace personal. Levántate. No tengas pereza. ¿Puedes explicarme lo que pasa? Le dije, mamá, que la niña es nuestra hija. ¿Estás loco? Búscale y dile que no es tu hija. Es mía. Es mía. Es mía, Masha. Elisaveta Igoryevna Bogdanova. Es una broma tonta. No es ninguna broma. Cuando te den de alta, nos iremos a casa. Mamá ya ha preparado una habitación para nosotros. ¿Qué habitación? ¿Qué me estás diciendo? La madre de Sasha me está esperando. Masha, nadie te está esperando. Ya he recogido tus cosas. Lovov Vasilyevna hizo tu maleta. ¿Qué quieres decir? ¿Recogió mis cosas ella misma? ¿Qué esperabas? No eres nadie para ella. Tú y su hijo no habían registrado su matrimonio. ¿Para qué se va a molestar por una mujer extraña con un bebé? Esa es su nieta. No te pongas nerviosa. Piensa en la niña. Masha, te quiero. Te amo. Haré todo lo posible para hacerte feliz. Créeme, todo saldrá genial. Dime si y todo saldrá genial. Dime si y todo saldrá genial. Descansa. 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 Lovov Vasilyevna. Lovov Vasilyevna. Buenos días. Buenas tardes. Es Masha. Sí, Masha. ¿Cómo te sientes? Ha nacido mi niña. Felicidades. Lovov Vasilyevna. Lovov Vasilyevna. ¿Cómo estás? Bien. ¿Sabes? Ahora mismo estoy ocupada. Y además, no me llames más. No me llames nunca. Adiós. Bueno, ¿qué? ¿Queda mucho tiempo? Echamos aire a las ruedas y podrás montarla. Papá, los chicos me preguntan dónde has estado tanto tiempo. Y no sé qué decirles. No lo sé, pequeño. No puedo recordar. Mamá dice que eres un constructor. Estabas construyendo una casa en algún lugar lejano. Quizás estaba construyendo una casa. Hola, vecinos. Hola, Valentina Petrovna. ¿Cómo estás? ¿Has renovado tus papeles? Envié tantas solicitudes, pero ninguno me ha respondido. ¿Y todavía te duele el brazo? Sí, todavía un poco. Tosia dice que reacciona al mal tiempo. Seguramente. Tienes que rehabilitarlo. Buenas. Hola. Vamos, Yurik. Te voy a hacer un timbre. ¿Vienes por algo concreto? He traído algo de leche para Yurik. Mi marido por fin ha comprado una cabra. Yurik. Yurik. ¿Qué? ¿Vas a beber un poco de leche? No. Dásela, papá, entonces. No le gusta leche. Ah, no. Ten cuidado. Entonces, al final los milagros existen. ¿Por qué milagros, Vala? Sabía que iría a volver, pero no me creías. ¿Cómo podíamos crearte si nunca le habíamos visto? Vala. ¿Queda mucho? Yurik le adora. Un minuto. No le deje ni para un minuto. No le deje ni para un minuto. ¡Ah! ¡Habrá boda! ¿Y por qué no? No soy peor de los demás. Claro. Eres mejor que muchas. Gracias, Valentina Petrovna. De nada. De nada. La leche ha estado muy sabrosa. Hola, Pasha. Hola, Yura. Has crecido un montón. Un día de puertas abiertas. Hola, Antonina. Hola. 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 ¿Has visto a mi marido? No. ¿Otra vez? Ya le voy a castigar. Eso, eso. ¿Para qué viniste? No te he visto durante mucho tiempo. Hola, Antonina. Véndeme unos conejos. Un par. ¿Por qué? Tu Natasha decía que no compraría mis conejos porque como que los alimentaba con una poción encantadora. Ha cambiado de opinión. No son para nosotros. Nos vienen a visitar nuestros familiares. Familiares. Muy bien. Un momento, espera. Hola. ¿Eres el marido de Tosia? Sí. Has estado afuera durante mucho tiempo. Creo que te viste en algún sitio antes. Tal vez. Tal vez. Tal vez. Tosia. ¿Qué? Juraría que he visto a tu marido en algún lugar antes. ¿Dónde le habrás visto? No habrás sido en tus sueños borrachos, ¿no? Toma. Ya tienes tus conejos, ¿no? Ahora paga el dinero. Voy a lavarme. Venga. Toma. Vete ya. Recuerdos a Natarca. Venga. ¿Qué estáis haciendo? Ya casi hemos terminado. Me he acordado. ¡Me he acordado! La primavera pasada unos estudiantes estuvieron por aquí de excursión. Los llevé del otro lado del río en mi lancha a motor. Estabas entre ellos. Tenías una escayola en tu brazo. La policía te estaba buscando. Me mostraron una foto. Te confundiste, cara borracha. Vete de aquí. No confundí nada. Me vino a visitar el detective varias veces. Me dio su tarjeta de presentación y todo. Todavía tienes esa tarjeta. Sasha. Ha pasado un año ya. La perdí. ¿Y el apellido? ¿Te acuerdas de su apellido? Sasha. ¿Pero qué puedo recordar? ¡Sal de aquí, rápido! Tosia. Tienes tus conejos, así que vete. Me has entendido, maldito borracho. Sasha, mi amor. Perdóname, por favor. Las mujeres somos a veces tontas. Por favor, perdóname. Más de un año. Me has estado mintiendo más de un año. Perdóname, soy una tonta. Perdóname, por favor. ¿Dónde me encontraste? En la orilla del río. Me fui a comprar la leche y estaba salido todo abojado con la cabeza partida. ¿Qué me pasó? No lo sé, Sasha. Mamá. ¿Puedo montar en bicicleta? Sí, pero no vayas demasiado lejos. Sasha, pensé que Yuri tendría un padre, yo tendría un marido. Según tu pasaporte no estabas casado ni tenías hijos. ¿En mi pasaporte? ¿Puedo montarme un pasaporte? ¿Puedo montarme un pasaporte? ¿Dónde está mi pasaporte? ¿Dónde está mi pasaporte? ¿Qué pasaporte? La restauración de mis documentos es falsa, ¿cierto? Era mi vida, no sé cómo era y no sé cómo acabé en la orilla de un río con la cabeza partida, pero quiero recordar todo. ¡Hola, Sánia! ¡Hola! ¡Sánia! 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 Es vivo. Lo sabía. Lo sentía. ¿Sasha? ¿Has encontrado él algún hijo? ¿Y qué? ¿Recuerdas algo? ¿Y a mí? ¿Te acuerdas de mí? ¿Qué? Mira, aquí estamos en la fiesta de guardería. ¿Ves? Aquí estás. ¿Y eso es tu padre? ¿Qué? 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 Yo soy el jefe de un taller. Hubo un accidente allí. Muchas personas fueron heridas. Y se preocupó demasiado. Su corazón falló. Sí. Y te voy a enseñar algunas fotos de tu escuela técnica. Eres mecánico de coches. Querías estudiar en la universidad, pero no tenías tiempo. Comentaste a trabajar. ¿Dónde están? Tienen que estar aquí. No puedo encontrarlos, hijo. Buscaré otro álbum. Mamá, voy a montar el columpio. Pero ten cuidado, hijo. Te lo ruego. No quiero ir a casa. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Se portó bien? Sí. ¿Qué tal ha comido? Bien. Me gustaría obtener respuestas más detalladas a mis preguntas. Ah, perdón. ¿Han estado mucho tiempo afuera? Sí. Mucho tiempo. ¿Qué te pasa? Mamá no te va a comer. Simplemente sabe más de bebés por su profesión. Sí, entiendo. Todo va a salir bien. Vamos a casa. Venga. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No te va a comer. ¿Qué te pasa? No te va a comer. No te va a comer. a Sasha. Sí, está bien, pero no recuerda a nadie, ni siquiera a mí. Sí, claro, ven, quizás te reconozca, pero André, te ruego que no le hables nada de Masa. ¿Me lo prometes? ¿No lo necesitas saber ahora mismo? Vaya, vaya. Cuando Ljubov Vasilievna me llamó, casi me desvallo. ¿Qué te pasó, Sanya? Ojalá yo lo supiera. ¿Y la moto? ¿La reconoces? Tal vez la montes y recuerdes algo. Toma las llaves. Ya no las necesito. ¿Por qué? Me voy para el norte. Me ofrecieron un buen trabajo allí. Sanya, vamos juntos. ¿Qué tipo de trabajo es? De nuestra especialidad. Mecánico de automóviles. Está bien pagado también. Vamos. Médico principal, Igor Bogdanov. Aquí lo tienes. Gracias. Muchas gracias a todos. Todos pueden ir a empezar a trabajar. Gracias. Muchas gracias, mamá. Te lo mereces. Eres un gran especialista y el colectivo te respeta. Tu padre estaría muy orgulloso de ti. ¿No vas a cambiar de opinión? Puede que eches de menos a tu trabajo y me eches de tu oficina. Tranquilo. Cuidaré a mi querida nieta. Si quieres cuidar a tu nieta, a lo mejor Masha podría comenzar a trabajar, ¿no? ¿A trabajar? ¿Qué puede hacer? Por lo que recuerdo, ella no recibió un diploma. Hay una vacante de técnico de laboratorio en una clínica. Me gustaría probarlo. No. ¿Por qué no? No todos deberían ser profesores. ¿Verdad, Lisa? Y chico más buena. Vamos a bufet. No vamos a comprar algo rico. Vamos. Vamos, vamos. Colia nos invita a la inauguración de su casa. Vendrán todos nuestros amigos. ¿Quieres ir? Por supuesto. No les he visto un montón de tiempo. ¿Qué? ¿Entramos? Enhorabuena. Hola. Buenas tardes. Hola. He venido a ver Sasha. Pero no está aquí. ¿Y cuándo viene? Actualmente no vive aquí. Ay, hemos venido en vano, Jural. ¿Está casado? No, no está. Es que se fue al norte del país para ganar dinero. ¿Y hace mucho tiempo? Hace un año. Discúlpame. ¿Quién está? Soy Tosya. Antonina. Y ese es mi hijo. Soy Yura. Le queremos mucho a Sasha y le echamos mucho de menos. De verdad. Es bueno que le queráis. ¿Por qué todavía estamos en la puerta? Entrad. Le traje unos conejos. Ah, sí. Tenemos que meterlos en el congelador. Bagdana, fue oído que terminaste tu tesis doctoral. Enhorabuena. Gracias. No es todo. Ahora soy el médico principal del centro de salud de nuestro distrito. Para eso necesitas beber urgentemente. Eso es. Vamos. Genial. Médico principal a los 27. Por supuesto que vamos a brindar por ello. Amigos, parece un hombre absolutamente feliz. ¿Es verdad, Igor? Sí, Dima. Soy una persona muy, muy feliz. Tengo todo. Un trabajo de mis sueños, una mujer maravillosa y una hija sana e inteligente. Enhorabuena. Felicidades. Feliz hogar nuevo. Enhorabuena. ¿Puedo hablar contigo un rato? Que aproveche. Te veo guapísima, amiga. Gracias. Gracias por invitaros a todos. Y qué buena causa para celebrar. Sí, está genial tener propio piso. Todavía no me he acostumbrado. Ahora Kola va a tener su propio laboratorio de fotografía. Y no voy a tropezar con sus películas y todo el equipo en todas las partes. ¿Va a dejar la medicina en definitiva? Eso parece. Dejó el hospital hace una semana. Su amor por la gente real resultó ser más débil que su amor a sus imágenes. Ni te voy a preguntar por ti. Ya veo todo. Eres hermosa, amada, rica. ¿Qué pasa? Puedo adivinar. La profesora Bogdanova no te deja en paz. Ni por un segundo. Brindemos por fin. Por todos nosotros. Vamos. Por reunirnos todos. ¿Qué? ¡Hurra! ¡Hurra! No. Creo que se fue tan lejos para no torturar a sí mismo, con esa necesidad de recordar. Está disfrutando una vida nueva, porque no está conectada con su pasado. Sin embargo, el dolor te puede atrapar en cualquier rincón del mundo. Eso es lo que dijo Marina Klinkensberg en sus runas de otoño. ¿Por qué no? Jura, tómalo. Jura, come. Gracias. Gracias. Siéntate. Gracias. Lluvof Vasilievna. Soy culpable ante su hijo. Sin embargo, tengo justificación. Le amo. Deme, por favor, la dirección de ese lugar en el norte, y vamos a buscarlo. ¿Qué dice? ¿Para qué buscarle ahí? Aunque, no lo sé. Quizás puedes convencer a Sasha para que vuelva. Pero, deja a Jura conmigo. No hace falta cansarle con viajes en tren. Jura, ¿te quedas con la abuelita Lluva? Sí. Dice que sí. Gracias. Atención, por favor. He preparado una sorpresa para ustedes. Chicos, vengan, vengan. Vamos. Estas son las fotografías de nuestra última excursión. Encontré los negativos por accidente e imprimí las fotos. No las imprimí todas. Pero lo haré sin falta. Miren. Claro, las llevamos esperando dos años ya. Kola, eres una religia de la edad de piedra, con todo tu equipo antiguo y esas cosas. Igor, ¿no lo entiendes? Es una calidad completamente diferente. Kola, no nos cuentes las ventajas de la película. Al menos no hoy. Vale. Imprimiré las demás fotos. Las escanaré y las subiré al Internet para que parezcan del siglo XXI. Masha, ¿has oído algo de Sasha? No. Hola, ¿Sasha Кондратьев, ¿y tú aquí? Vendrá pronto. Ve a la cocina, recto y a la izquierda. Hay sopa en estufa allí. ¿La miras, por favor? Vale. ¡Suscríbete al canal! ¿Kol, vienes? Espera, casi he terminado. ¡Lilia! ¿Qué? Ven aquí, rápido. ¿Kol, qué quieres? Este es Sasha. ¿Puedes verla escayola? ¿Y este quién es? ¿Quién? No puedo verla bien. Yo puedo verla bien. Luego ampliaré este fragmento y lo imprimiré. Es Igor. ¿Ves el suéter blanco? Era el único en un blanco ese día. No aparece en la última foto colectiva. Es imposible. Y no pudo haber... ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Llamar a la policía? No creo que vayan a tomarlo en serio. Sí. La situación es como si fuera de una película. ¿Qué propones? Iré a hablar con Igor. Tengo que resolverlo. ¡Tengo que vivir de esa película. ¡Estoy a la de gente! ¿Tienes hambre? Un amigo mío se ha muerto hoy Que horrible Espera Bebe Sánichka, que descanse en paz Tienes que regresar a casa Entiera a tu amigo y... Vete a casa Tu madre está sola allí Puedes encontrar trabajo en cualquier lugar Sánichka Yurka se escucha Y yo También Sánichka Sí Hola, hola ¿En qué puedo ayudarte? ¿Quieres darme una foto para buen recuerdo? O para no tan bueno Mira Hay dos personas en el barco Uno es Sasha ¿Quién es el segundo con el remo? No puedo verlo Puedes ver todo Lo golpeaste con el remo Se cayó al agua y se ahogó No pudo nadar Porque su brazo Esta vez cayó al lado Colia Escucha Nos... Nos peleamos Y él Se cayó Al agua Fue un accidente ¿De qué accidente me estás hablando? Mataste a una persona Él y Masha estaban enamorados No sabes nada del amor Colia Escucha No podemos recuperar a Sasha Además Masha y yo estamos felices Tenemos una niña Colia Un segundo Colia Entiendo Un momento Colia Toma No necesito tu dinero Colia Espera Tienes que decirle a Masha la verdad Déjale decidir qué hacer con esa verdad ¿Has entendido? Colia Se lo diré Solo quiero que sepas que... Fue un accidente trágico Colia, hola Hola Me alegro de verte ¿Cómo estás? Nuestro amigo se queja de su corazón Vino a consultarme Ya he recibido la consulta Ya he recibido la consulta Estaré esperando los resultados Adiós Masha Adiós ¿Qué le ha pasado? Debe ser estrés ¿Cuándo terminas hoy? ¿Cuándo terminas hoy? Le prometimos a Lisa llevarla al cine ¿Qué? Cuando terminas, prometimos a Lisa llevarla al cine Sí Masha Estoy ocupado esta noche Tengo un simposio hasta muy tarde Vayan solas ¿De acuerdo? Sin problema De acuerdo Masha Masha Te quiero mucho Recuérdalo Papá Adivina dónde fuimos hoy ¿A dónde? Mamá y yo inscribimos a Yure en la escuela Pero San Es un colegio muy serio No te preocupes, Toña Tu hijo es bastante listo para estudiar ahí Quítate la chaqueta, listo Vamos a lavarnos las manos Sash Me alegro mucho de que vosotros hayáis vuelto Ayer vi un programa en la televisión sobre la hipnosis Dicen que bajo la hipnosis se puede recordar cualquier cosa Espera La hipnosis significa que alguien entrará en tu cabeza No lo hagamos Tal vez el mismo recuerde todo Tocia, enciende la luz De acuerdo ¿Ya está? Apagala ahora ¿Hecho? Sash Tienes que ser más tierno con ella El amor no puede insultar El amor es puro como una gota de rocío Y Tocia, te quiero un montón Lo sé Y no encontrarás una esposa mejor Abuelita Liuba Mamá pregunta si tienes un delantal más El suyo está en la lavadora Tóxinka Sí, míralo en la despensa Hay tres delantales De acuerdo Papá, vamos a limpiar la moto Vamos ¡Hurra! 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 Bueno Temo que él no le vaya a decir nada más allá No me gusta esa historia ¿Y qué pasa si estás equivocado? Y vas a arruinar sus vidas Voy a trabajar, Cole Cierra la puerta Cole De acuerdo Ahora cierro Masha, hola Es Nechair ¿Puedes hablar? Te llamo luego ¿Qué haces aquí? ¿Quién es? ¡Oh, bueno! No sabía dónde estaba ¿Quién es al lado de Sasha? O sea, no me he puesto ese delantal durante un año Encontré la foto en el delantal ¿Quién es esa chica con Sasha? Es Masha Querían casarse Y cuando Sasha desapareció Resultó Que Masha no se había mentido Dijo que estaba embarazada de Sasha Y estoy agradecida a su marido por haberme contado la verdad Ah, resulta que el bebé era de Iber El esposo actual de Masha Ya, entiendo Todavía no puedo entender Por qué nos mintió a todos Gracias Gracias ¿Por qué? ¿Por no mostrar esa foto a Sasha? Gracias Gracias Decidí marcharme ¿A dónde? A casa de mi madre Para recuperarme un poco Ánimo Gracias Vuelvo enseguida Masha Tengo que hablar contigo Kola fue asesinado Lil Para Estaba completamente sano Nunca se quejó de su corazón Vino a ver Aigro en mi presencia y se quejó Estoy segura Su taller fue revuelto Sin embargo el investigador no quiere escucharme Lilia ¿Vas a ir a donde tu madre? Creo que haces bien Kola murió aquí El departamento no está bien Me estás asustando No hablas en serio, ¿verdad? Lo siento Olvídalo Y gracias por vuestro apoyo ¿Por qué no se enciende? Se necesita un acumulador o unas pilas ¿Dónde encontramos ese acumulador? Lo compramos ahora No te preocupes ¿Qué moto más chula? Vayan a jugar y yo le compraré una moto a Yuri Sani, es caro Vayan Vamos Sasha ¿La conozco? Dios mío, Sasha. ¿Dónde has estado todo ese tiempo? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde has estado? Te estaba esperando tanto tiempo. Lo siento, pero no la reconozco. ¿Estás de broma? Soy Masha. Mamá, estoy aburrido sin papá. No recuerdo a nadie después del trauma. Intento recordar, pero hasta ahora sin éxito. Sánichka, y ahora no quiere jugarse en ti. Papá, vamos ya. Me prometiste que íbamos a jugar el hockey. Vamos. Disculpe. Papá, vamos ya. Masha, ¿has visto la hora? Te hemos llamado muchas veces. Hemos acostado a Lisa ya. ¿Dónde has estado? Yo estaba en una tienda. Compré el oso prometido a Lisa. ¿Por qué tardaste tanto tiempo? Hubo un atasco de tráfico y se me pinchó una rueda. Se tarda diez minutos a pie para esa tienda. Pero estás utilizando el coche a todos lados. Escucha. ¿Dónde está? ¿Dónde está qué? ¿Dónde está el peluche? Lo he dejado en coche. Ahora vuelvo. Cámete de ropa. Lo recojo yo. Cámete de ropa. Masha, ¿qué está pasando? ¿Dónde has estado? Ya te dije que... ¿Por qué me mientes? La rueda de repuesto está intacta. Me tropecé con Sasha en la tienda. ¿Con quién? ¿Está... ¿Vivo? ¿Por qué estás callada? ¿Está vivo? ¿Dónde está? No lo sé. No me reconoció. ¿Qué quiere decir con que no te reconoció? Dijo que no recordaba nada después de un trauma. ¿Te contó lo que le había sucedido? ¿Estás molesta? ¿Por qué no te reconoció? Tal vez así sea mejor. Había una mujer con un niño con él. Y el niño le llamaba papá. Sasha, ¿qué te ha pasado? Nada. ¿Qué quieres decir? Veo que ha pasado algo. ¿Algo está mal? Todo. Todo. ¿No lo entiendes? No entiendo. Esto no funciona, Tosio. Lo siento. Bueno, ya me voy. Ah, sí. Te espero en el coche. Vale. Deja a Lisa en paz. Los niños de su edad tienen que aprender a comer sin ayuda. Si no trabajara y estuviera en casa, Lisa habría aprendido a hacerlo sin ayuda. Pues no trabajes. Tu trabajo no os trae nada bueno. ¿Quién sabe dónde andes y con quién? Disculpa, ¿a qué se refiere? A tus aventuras de ayer. Igor y yo ya lo hemos aclarado. Ah, sí. ¿En serio? Alexandra Nikitschna. Cariño, no lo entiendo. ¿Qué quiere de mí? Quiero que mi hijo sea feliz. Él te quiere con locura. ¿Te das cuenta de que vives como una reina? Masha, mi amor. Tal vez Masha quiera un coche nuevo. Masha quiere trabajar. Bueno, te consiguió un puesto nuevo, pero por alguna razón sigues descontenta. Siempre estás infeliz. No te soportaría en mi casa ni por un minuto si no fuera por Lisa. Me está tolerando por Lisa y yo la estoy tolerando por Igor. ¿Quién lo necesita? ¿Quién necesita sus sufrimientos? Ahora recogeré mis cosas y me iré con Lisa. A ti nadie te detiene aquí, pero la niña se queda en esta casa. Lisa no irá a ningún lado. Ya veremos. ¿Qué? Basta. Basta, basta ya. Lisa se quedará con su padre. ¿Alguna vez se va a tranquilizar? Lisa no es su nieta. ¿Cómo? Igor no es padre de Lisa. ¿Y nos estabas mintiendo todo ese tiempo? Cuando Igor se entere, perderás todo. Primero, no necesito nada de usted. Luego, su hijo lo sabía desde el principio y fue su idea. Como podemos ver ahora, no fue la mejor. Masha, ¿qué está pasando? Llegamos tarde. Igor, ¿sabes lo que me acaba de decir? ¿Qué? Que Lisa no es tu hija. ¿Y qué lo sabes? Lo sé. ¿Y qué? Zorra. Zorra. Mamá. Zorra ingrata. Mamá. Basta, no aguanto más. Masha. Lárgate de aquí. Nadie te quiere ver aquí. Mamá, para. ¿Qué estás haciendo? Para. Si Masha se va, iré con ella. Que lo sepas. Te quedarás sola. Masha. Vivid como queráis. Masha, para. Ya no puedo, no puedo. No puedo aguantarlo más. Para, cariño. Todo está bien. Tranquilízate. Tranquila. Todo va a salir bien. Masha, para. Escucha. Si lo quieres, nos vamos. Masha. Me ofrecieron encabezar un departamento de cirugía cardíaca en una clínica de Düsseldorf. ¿Vamos ahí? Lo quiero. Sí, vamos. Como tú digas, o montamos el avión para ir a Tailandia hoy. Sí, lo quiero mucho. O a las seis cheles. A donde sea. Masha. No es asunto mío, pero ¿qué te ha pasado, tuchichka? Ay, ay, ay. Lo voy fácil, Luna. No me ama. Pero la vida es larga. Se acostumbrará a ti, se enamorará de ti. No, desde que se encontró con Masha no se parece a sí mismo, como si se sintiera algo. No me lo digas. No me lo digas. Ella está casada ya hace mucho tiempo y tiene una hija. No es una competencia para ti. No lo sé. No sé qué hacer. Esperar. Tal vez se solucione de alguna manera. Sabes, como dijo Pablo Caelia, si realmente quieres algo, todo el universo te ayudará a conseguirlo. ¿Realmente así lo dijo ese Pablo? Literalmente. ¿Ya? Mejor. No es un hombre. Ya está, ya. Mejor. Ya, ya está. No. No. Mejor. 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 Ya está. Mejor. Escucha, Sasha es mi hombre, ni se te ocurra acercarte a él, está claro, es una amenaza. Mira, encontré a Sasha al lado del río medio muerto, le cuidé unos meses hasta que recuperara. Compartía con él sus penas y alegrías, felicidades, ¿y qué quiere de mí? Si todos van tan bien. Sasha no recuerda nada, pero los médicos dicen que pronto va a recordar su pasado, y no me gustaría que estuviera cerca en este momento. ¿Está tan insegura de sí misma? ¿Has visto eso? Mira, me lo dio Sasha cuando descubrió que queríamos tener un bebé. ¿De verdad? Totalmente, qué interesante. Vamos a tener una niña, así que mantén la distancia. Oye, no quiero nada de Sasha. Tengo un esposo maravilloso, mi hija le considera su padre, y nadie quiere arruinar su familia. Además, pronto nos mudaremos a Alemania, así que buena suerte. Espera, ¿quién es el padre de tu hija? ¿Sasha? Sí, lo repito, buena suerte. Es de Sasha. ¡Sasha! 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 Voy a ampliar ese fragmento y lo voy a imprimir. Hola, Masha. Hola, Lili. ¿No te he despertado? Llamo para despedirme. Nos vamos esta noche. Lejos. Primero de vacaciones y luego a Alemania, a Dusseldorf. A Igor le ofrecieron un trabajo por aquí. Buen viaje. Lili, ¿sabes las noticias sobre Sasha Kandrachev? Está vivo. ¿Sasha? ¿Vivo? ¿Cómo que lo sabes? Nos cruzamos en una tienda hace unos días. ¿Por qué no me has dicho nada? ¿Y qué cambiaría? Eso cambiaría todo. Tenemos que vernos urgentemente. Lili, mi avión sale en tres horas y... Besos. ¿San? ¿Hola? Hola. Hola. ¿Qué estás haciendo? Estoy haciendo la maleta. ¿Vamos a volver al pueblo? Me voy para el norte otra vez. Creo que será mejor así. ¿Mejor para quién? ¿Para ti? ¿Para mí? ¿Para Yurka? Mejor para todos. Espera. ¿Y madre? ¿Cómo puedes dejarla cuando tiene el corazón tan débil? ¡Sanya! ¡Dime qué hago! ¡Puedo regalarte un bebé si quieres! ¡Una niña! ¡Sanya! ¡Por favor! Dosia, por favor, déjame ir. ¡Sanya! ¿Sanya! ¿Y a dónde vas? No puedes escapar de ti mismo. Lo siento. ¿Sanya? ¡Sanya! 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 ¡Tonia! 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 ¿Qué ha pasado? ¡Tonia! ¡Tonia! ¡Se marchó su Sasha! ¿Qué quieres decir? ¿Cómo que se marchó? ¿A dónde? ¡Al norte! ¿Ya se fue una vez? ¿Volverá? ¡No! ¡Esa vez se fue para siempre! ¡No! 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 Tiene una hija de Sasha. ¿Qué? Que Sasha, digo, es el padre de la hija de Masha. ¿Cómo? Pero... no. Eso es... eso es imposible. Y Iger, el marido de Masha, me dijo que la niña nació en la fecha prevista y eso es por eso que Iger es el padre. Y resulta que le mintió. ¿Cómo? ¿Cómo que es posible? Yo... ¡Ah! ¡Dios! ¿Y qué hago? Yura y yo volveremos a casa. ¿Sasha? 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 ¿A dónde vas? He venido para hablar contigo. Lo siento, pero estoy apurado. ¡Sasha! ¡Soy Lila! ¿No me reconoces? No puedo reconocerle. No recuerdo nada después del accidente. Lo siento. ¿Después? ¿Me pueden ir? ¿Puedes acercar a la estación del tren? ¿Te refieres a este accidente? ¿Cómo vas a romar con un brazo? Deja que te ayude. Venga, adelante. Te quiero decir una cosa. Deja en paz a Masha. ¿Entendido? Eso no va a pasar. Nos casaremos pronto. ¿De qué me estás hablando? Has estado con ella solo un mes y yo llevo con ella dos años. Habíamos tenido una pelea cuando te conoció. Me quiere a mí. ¿Has entendido? A mí. No, no entiendo. Me quiere a mí, Igor. ¿Por qué eres tan terco? Te echo afuera del barco. Eso no va a pasar. ¿No te das cuenta? Que eres un repuesto. No, no entiendes que eres un repuesto. He recordado todo. ¿Qué? Lo he recordado todo, Lilia. Me golpeó con el remo y yo comencé a ahogarme. Sentí falta de oxígeno y comencé a mover los pies. Cuando salí a la superficie, el barco ya estaba muy lejos. Recuerdo que el agua estaba helada. Había un ruido en mi cabeza y era muy difícil nadar con un solo brazo. Comenzó la tormenta, se puso de noche. De repente, la luz brillante en mis ojos. Una mujer se inclinó sobre mí. Fue Tosia. Igor es un hijo de puta. Él os robó vuestras vidas. Masha. Masha. Necesito verla urgentemente. ¿Me traes un poco de agua? ¿Algo más? No. Hola. ¿Le voy Fasilina? Buenas tardes. Masha. ¿Dónde estás ahora? Necesitamos hablar urgentemente. Estoy en el aeropuerto. Nos vamos de vacaciones. ¿Pero qué ha pasado? Estoy... Estoy tan culpable ante ti, hija mía. ¿Culpable? Sí. No te creí. Pensé que me mentiste y que tu bebé no era de Sasha. No, Sasha. ¿Pero por qué el bebé Fasilina? Lisa nació un mes antes de la fecha prevista. Y me convenció de que la niña nació a la fecha de vida. Dios, ¿qué está pasando? Ahora te lo explico todo, Masha. Kayla sacó una foto en la que Igor está golpeando a Sasha. Ojalá te hubiera matado en aquel entonces. Tengo todas las pruebas conmigo y la policía ya está en camino. Te explicaré todo ahora. Oyes, vamos a resolverlo todo. No te preocupes. Sasha. 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 Todo está bien. Mira quién está aquí, cariño. Hola. Se parece tanto a ti. Tan guapa como tú. Y todo ese tiempo me parecía que tiene tu cara. ¿De verdad? Mamá. 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 He recordado todo. Sasha. Má. 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 Vamos, entrad.